Muy buenos días Nayeli, excelente viernes para todos, ya estamos arrancando el fin de semana y las condiciones de cielo empiezan a cambiar como lo estamos viendo, ya la probabilidad de lluvia disminuye en un 10%, la humedad en el ambiente de 55, continuarán las altas temperaturas 34 grados, tendremos temperatura calurosa, el ambiente también bochornoso y en el transcurso de la noche habrá un ligero descenso en la temperatura hasta llegar a 23 grados centígrados. Yo regreso más adelante con el reporte completo, continúe con nosotros.